Ya estamos en el fronte del comedor regional que fue reaperturado en el gobierno de Alonso Navarro Cabanilla y ahora con la gestión de Fernando Sillones está completamente cerrado. No hay atención. Vamos a pasar con los perjudicados, entre ellos están los lustrabotas, los encargados de lustrar los calzados en la plaza de armas de Ica, quienes también se favorecían por el costo aquí en el comedor regional. El Popular Chacalón, cuéntanos, ¿ustedes están indignados porque el comedor está cerrado? De noche a la mañana, a sombra, da una sorpresa que el comedor regional que se aperturó, ha durado pocos meses nomás y cuando terminó el señor Navarro, en el momento de eso ya cerraron las puertas del comedor y en el indignado están los señores nocuyentes que son de bajos recursos y exclusivamente nosotros también como han ido los mismos que trabajan acá en el comedor regional a escribirnos y nosotros mismos, varios de nosotros hemos venido a escribirnos y somos también comensales del comedor regional. ¿Cuánto pagaban por este servicio? Lo justo, lo necesario, simplemente dos soles nomás y el desayuno es un solo. Pero resulta que más la mayoría entra en el almuerzo porque el desayuno va pocas personas, nada más. Pero no solamente usted, han sido perjudicados también los ancianos que llegan. Sí, de ancianos y discapacitados, de bajos recursos, tanto como los viejitos que verdaderamente no tienen, que son olvidados por sus hijos y ellos ocurren venir acá al comedor con sus bajos sueldos, aquí vienen a almorzar acá y... ¿Ustedes como usuarios han averiguado por qué no están atendiendo hasta ahora? La verdad es que he escuchado que dicen que ya van a reabrir, depende del señor presidente regional Sillones, porque me invitaron a mí para la chocolatada, ese día yo no vine, pero según dieron las palabras que el señor se iba a comprometer, es que, ¿cuché decir así? Que el señor se iba a comprometer reabrir el comedor regional porque hay muchas personas que no... ¿Desde cuándo están ustedes con este problema del comedor que ha sido cerrado? No hay ningún problema, solo que pasa que... ¿Todo está con la dificultad? Deben reabrir ya que dieron un 17 de Navarro. ¿Desde cuándo está cerrado? ¿Desde cuándo está cerrado? Ya más de un mes y pego, desde diciembre, al 19 de diciembre se cerraron ya el comedor. ¿Esto representa un gran ahorro económico para ustedes en su penanza familiar? Para la mayoría, para la mayoría, porque realmente es oportunidad de divorcio que a veces no tiene, ya por lo menos yo vivo lejos y a veces dejo nomás para mi familia, y yo acá nomás ya, por no ir hasta mi casa, ahí venía, y ahí me acabe directamente y me vengo a comer. ¿Ahora qué pides en todo caso? ¿Que lo reabren inmediatamente? Sí, era una ayuda, a veces nosotros somos de lejos, por ejemplo en Pancona, y acá el gobierno regional, acá el Estado nos da un menú a dos soles, y de ahí se cerró el 19 de diciembre. Luego, después de ser elegido, el presidente regional, no Siones, vino acá una chocolatada. Dijo que de ninguna manera se iba a cerrar con error, que no podía parar. Y se comprometió, todo eso era chocolatada, yo también estuve acá, y ahora veo que hasta ahora ya más de un mes y no hay nada. Diario vengo a dar una vuelta, a ver si ya han abierto, y nada todavía. ¿Era un ahorro para ustedes? Sí, sí, era un ahorro así siempre, porque el menú económico en la calle está a siete soles. Estaba con dos soles era un ahorro, y con eso yo podría darle algo más a mis hijos, ahorrando para sus cuadernos, sus útiles, todo para sus estudios. ¿En su mayoría los trabajadores acá de Nuestra Botas venían acá a adquirir este servicio? Sí, sí venían. Casi mayoría, ya los que tenían, algunos tienen su familia, ya sigan lo que vivían cerca. Pero la mayoría que estábamos lejos siempre veníamos a... ¿Qué piden ustedes? Que se aperturen, porque yo tenía esa esperanza de que siga abierto, y ahora veo que no hay nada. ¿Su pedido también? Bueno, mi pedido es lo que realmente es emergencia, con la mira de los ancianitos de bajos recursos, y especialmente nosotros los milagros, que en ciertos momentos hemos recurrido a almorzar acá, porque somos de lejos. Sí, 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 sí. Gracias. El medio de diciembre.